Vamos a ver. Fracción generatriz. ¿Qué significa generatriz? Poder actor, actriz, degenerador, generatriz. Como en la fracción puede tener que ir en femenino, generatriz. Es la fracción que tiene como resultado un número decimal. Vamos, que lo que vamos a hacer es, te dan un número decimal y tú tienes que decir qué fracción da ese número decimal. Esto es muy fácil. Fracción generatriz de 0,25, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es un algoritmo? Vale. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Una receta de cocina es un algoritmo. ¿Por qué? Porque te dice lo que tienes que hacer para hacer un plato. Por ejemplo, resolver un problema. Para hacer una paella, compra arroz, compra cebolla, compra pimiento, compra aceite, compra colorante. Paso 1. Pon la sartén en el fuego. Paso 2. Echa aceite. Paso 3. Corta la cebolla. Paso 4. Corta los pimientos. Paso 5. Echa la cebolla y los pimientos en la sartén. Paso 6. Espera 5 minutos. Error. Me salta un paso. Encende el fuego. Como no encendió el fuego, no me sale. Entonces, un algoritmo, si tú lo sigues escrupulosamente, paso por paso, te va a dar la solución a un problema. Bueno, pues hay un algoritmo para cada cosa de matemática y un algoritmo y un método. Paso 1. Escribo en el numerador el número sin coma. Muy bien. El número sin coma es 25. Paso 2. Paso 2. Escribo en el denominador un 1 seguido de tanto cero como decimales tenga. Entonces, como tiene 2. 1 y 2. Paso 3. Simplifica. ¿Sabéis simplificado o no? ¿Seguro? ¿Cuánto es 25 partido 100? ¿Esto tiene aquí en la calculadora? ¿Esto de quién es? Es de mi hermano. ¿Esto voy a la basura pero ya? ¿Esto voy a la basura pero ya? 25 partido 100. Igual. ¿Esto tiene un truco? Tú le da aquí. A ver. Y te da la fracción. A ver. ¿Eh? simplemente haciendo la división. O pensando un poquito, hasta un cuarto. Entonces, para mí, una de las cosas que fallan en las matemáticas es que esto no se especifica, no se escribe, no... Te lo explican, claro, entonces es probable que no te acuerdes. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos olvidamos de las cosas. Perdón. Sois humanos y olvidéis de las cosas. Yo soy ingeniero. Bueno, todavía no. Ya estamos. Si yo digo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Fácil, ¿no? Otro más, pero por vergüenza. 0,673. Pues sería 673 partido 5. Para mí que esto no se va a poder decir... Digo partido 1000. Porque tiene 3 decimales. Para mí que esto no se va a poder simplificar, ¿eh? No. No se puede simplificar. Ya está. Fácil.